Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque quiera olvidarte, parece imposible, porque tantos recuerdos cuando siempre vení. Busca y sincera, el fantasma te vive de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Que se pare otra vez, que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare otra vez Que se pare tres veces Que se pare diez veces